El abogado más hermoso del mundo es un cuento de Gabriel García Márquez cargado de todos los elementos de su obra. Un lenguaje amplio, el ambiente del Caribe y por supuesto el realismo mágico. Y además esconde entre sus líneas y en esta sencilla historia elementos simbólicos que se remontan incluso hasta la antigua Grecia. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, el canal de La Buena Lectura. Y hoy, hoy es martes, hoy es martes de literatura en tres minutos y continuamos con esta serie de batalla de cuentos Gabo en la que leeremos los 41 cuentos de Gabriel García Márquez para tratar de determinar cuál es el mejor, cuál es nuestro favorito. Y en este video precisamente hablaremos del segundo cuento de la serie, El abogado más hermoso del mundo. Les hablaré de qué trata, un corto análisis y además hacia el final del video les contaré cuál fue mi favorito, si este o la siesta del martes del que hablé hace ocho días y además les mostraré los resultados de las votaciones en las que ustedes votaron cuál de estos dos era su cuento favorito. Así que pongamos tres minutos en el reloj y comencemos. El abogado más hermoso del mundo es el tercer cuento de este libro, La increíble y triste historia de la Candida Arendira y su abuela de Salmada, publicado en 1972. Este cuento narra la historia del cuerpo de un abogado que aparece en un pequeño y recóndito pueblo del Caribe junto al océano. Mientras los habitantes del pueblo intentan descubrir su identidad y se preparan para deshacerse de él, descubren que es más alto, más fuerte y más guapo que cualquier otro hombre que hayan visto. Su percepción del cambia, lo embellecen, lo cuidan, imaginan cómo sería en vida y le dan un nombre, Esteban. Al final de la historia le preparan un velorio único a este ser casi divino que les ha influido y maravillado tanto que deciden hacer de su propio pueblo y de sus propias vidas algo mejor de lo que habían imaginado, digno de Esteban, el abogado más hermoso del mundo. Esta narración presenta varios elementos característicos de la obra de Gabriel García Márquez. Uno, un lenguaje amplio de gran espectro que va desde lenguaje técnico náutico hasta palabras como mierda. Dos, esas frases largas y adjetivadas. Tres, la presencia de mitos y supersticiones de un pueblo del Caribe. Y cuatro, una fuerte dosis de realismo mágico. Y en estos cuatro elementos están todas las claves del cuento. Empecemos por su realismo mágico que todos reconocemos en este suceso fantástico de un ser de proporciones míticas y enorme belleza que irrumpe la cotidianidad de un pueblo pesquero. Y esto último es clave porque hay mucho lenguaje náutico, supersticiones costeras y mitos marítimos. Y acá se insertan algunos símbolos e intertextos como el de esta parte. Algunos marineros que oyeron el llanto a la distancia perdieron la certeza del rumbo y se supo de uno que se hizo amarrar al palo mayor recordando antiguas fábulas de sirenas. Una referencia clara a la odisea, la obra de Homero en la que ocurre una escena similar a esta de las sirenas y aquella de un hombre sucio que llega del mar y encanta a las mujeres cuando lo limpian y descubren su belleza. Investigando un poco para esta reseña leí un par de artículos que exploran algunas simbologías muy voladas que supuestamente tiene este cuento, no las voy a mencionar acá pero sí están todas en la reseña completa en www.elestanteliterario.com donde pueden leerlas y además ver las referencias a esos artículos para que se enteren un poco más de análisis literarios de este cuento. La literatura latinoamericana se nutrió mucho del mito, sobre todo en la época del boom latinoamericano y este cuento, El Ahogado Más Hermoso del Mundo, parece mostrar eso. Un relato mitológico de la llegada de un ser casi divino que une al pueblo y transforma a sus habitantes que buscan mejorar y ser más dignos de aquel hombre deidad. Algo que me llamó la atención de este cuento es que tiene unas frases enormes como el mismísimo Esteban, tan largas que son algunas casi de media página. Si lo recuerdan, eso no ocurría casi en la siesta del martes, un cuento con frases más cortas y concisas al estilo por ejemplo de Ernest Hemingway. Algo que me gustó de las parrajadas de este cuento es como García Márquez incrusta unos diálogos prosaicos en medio de la narración. Acá les voy a leer por ejemplo una parte donde se da eso. Bastó con que le quitaran el pañuelo de la cara para darse cuenta de que estaba avergonzado, de que no tenía la culpa de ser tan grande, ni tan pesado, ni tan hermoso y si hubiera sabido que aquello iba a suceder habría buscado un lugar más discreto para abogarse. En serio, me hubiera amarrado yo mismo un áncora de galeón en el cuello y hubiera trastabillado como quien no quiere la cosa por los acantilados para no andar ahora estorbando con este muerto de miércoles como dicen ustedes para no molestar a nadie con esta porquería de fiambre que no tiene nada que ver conmigo. Es que hasta hay humor incluso y que este muerto de... Miércoles por la tarde y tú que no llegas... En fin, un cuento muy interesante con elementos memorables que sin embargo yo disfruté leer un poquito menos que la siesta del martes. Me fue difícil escoger cuál de los dos me gustaba más, pero lo que lo decidió fue esto. Si en este momento yo tuviera que releer alguno de los dos, escogería sin duda la siesta del martes. Y por eso para mí ese es el cuento que clasifica en la batalla de cuentos Gauss a la siguiente ronda, pero cosa interesante y es que ustedes decidieron lo contrario en las votaciones en Twitter, YouTube e Instagram. Así que se puso muchísimo mejor la cosa y es que qué pereza estar todo el tiempo de acuerdo, ¿no? En la descripción les voy a dejar un link donde pueden enterarse de cómo va a ir progresando la batalla de cuentos Gauss en mi versión y en la de ustedes también. Recuerden que la idea de esta batalla de cuentos Gauss es que ustedes también le dan los cuentos, que los discutamos, que en el momento en que salga el video hablemos de qué nos pareció. Recuerden que si quieren unirse y aún no tienen el libro, pueden comprarlo en los enlaces en la descripción en Amazon. Son enlaces afiliados, así que si ustedes compran el libro por ahí, a mí me llega una parte de comisión y estarían apoyando sin pagar más a este proyecto del Estante Literario. Sorry, not sorry por pasarme otra vez de los tres minutos en el martes, pero es que yo me riego, me riego al hablar de literatura. Si no están suscritos todavía al canal de La Buena Lectura, les voy a dejar acá el botón para que se suscriban y no se pierdan ningún video del Estante Literario. Les voy a dejar también acá la lista de reproducción completa de la batalla de cuentos Gauss, donde estarán todos los análisis de todos los cuentos de Gabriel García Márquez. Y también les voy a dejar por acá el link al blog para que lean la reseña completa del Abogado Más Hermoso del Mundo. Nos vemos en un próximo video. Chao.